Bien, el Ayuntamiento de Zamora empezará a cobrar a partir del día 1 de enero una tasa a los vecinos que tengan un perro en casa. Sí, 9 euros al año. Es una tasa que ya existía en Zamora hasta el año 92, ahí se dejó de cobrar y ahora se reactiva. Dicen que porque cada vez la administración tiene más gastos para mantener espacios que son propios para los animales en la ciudad y que es algo que ya se cobra en otros países como Alemania, Países Bajos. Diego Bernardo es el concejal de Hacienda y Recaudación. Con el aumento del censo del número de perros censados que llegan ya a 9.800, evidentemente estos servicios han aumentado su coste. Del tema posiciones de espacimiento, hay evacuatorios caninos, hay disponsadores de bolsa, una empresa que, bueno, pues ha condicionado todo eso, se ha señalizado y tal. Hay un personal de sanidad en otros países, en Olanda y tal, sí que se está cobrando. En muchos municipios, Villaralbo, que tiene 2.000 habitantes o 2.500, que está aquí a 6 o 7 kilómetros, lo cobra desde 2010 y cobra 10 euros y no pasa nada. En muchos pueblos se cobra. En algunos otros lugares de España se cobra una tasa, que, bueno, pues es eso, 9, 10 euros al año, es algo, si quieres, simbólico. Pero sí que es verdad que es la primera capital de provincia en España que lo va a hacer Zamora. Asumen que hay debate que no gusta a todo el mundo. Quienes tienen una visión más crítica son voces animalistas, como, por ejemplo, en el PACMA, Laura Duarte, su portavoz, dice que por tener un perro en casa en España ya se paga mucho y que, a cambio, tampoco es que se reciban tantos servicios. No es una medida justa ni proporcional. La cuestión y la pregunta que cabe aquí es, ¿a cambio de qué pagamos todo esto las personas propietarias de perros? A mí me gustaría aclarar que las personas que tenemos animales ya soportamos una serie de impuestos y de cargas que, de hecho, son muy elevadas. Por ejemplo, el IVA veterinario es altísimo, el chip, algo obligatorio, la identificación de los animales también tiene un coste que son entre 15 y 30 euros. Por tanto, la cuestión no es que quienes tenemos animales no queramos pagar, sino que ya estamos pagando un coste muy elevado. Es curioso que se penalice la tenencia responsable de animales de compañía y no otras cosas, insisto en lo de responsable, y no otras cosas que son infinitamente más costosas para la sociedad que los animales de compañía. Por ejemplo, los botellones, ¿verdad? O sea, es como decirle a quien tenga un hijo adolescente que pague 9 euros porque seguro que irá algún botellón. Parece sorprendente. Bueno, pues es que además se paga mucho ya, ¿eh? Es eso que decía. No solamente el IVA veterinario, que es altísimo, sino pagas una persona que tenga un perro responsablemente, tiene su chip y has pagado muchos impuestos, ¿verdad? En fin, está claro que no siempre llueve a gusto de todo el mundo.